Cuando tú decías que eras mía Tú no decías la verdad mi amor Y yo como un tonto te creía Que nunca me ibas a engañar mi amor Tú aléjate pues de mí Ya no seas más así con mi vida Tú no me quieras engañar Ya deja de lastimar a mi vida Cuando tú decías que eras mía Tú no decías la verdad mi amor Y yo como un tonto te creía Que nunca me ibas a engañar mi amor Música Tú aléjate pues de mí Ya no seas más así con mi vida Tú no me quieras engañar Ya deja de lastimar a mi vida Música 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 Música